Ya, hola Soit, procederé a grabar el funcionamiento de tu réplica Procederé a grabar el funcionamiento de tu réplica, Kawa M4, M4CQB, calibre 6mm Seguro Semi Auto Semi Seguro Así que Mañana procederé, o sea, en unas cuantas horas más procederé a grabar tu réplica en distancia Así que estamos en contacto Semi Semi Gracias.